En apenas 300 años se fundó y quedó deshabitada una pequeña aldea cercana a Cáceres. Actualmente solo quedan en pie vestigios de su iglesia, pajares y cuadras. Les hablamos de Zamarrillas, un poblado medieval por el que paseamos en nuestro viaje. Cáceres era apenas sus murallas, un vasto territorio recién conquistado que había que repoblar y defender. Cualquiera que viniera a poblar Cáceres, sea de la condición que sea, cristiano, judío o moro, libre o siervo, que venga seguro. El fuero de Cáceres establecía que en la villa podía establecerse cualquiera, dando todo tipo de facilidades. Ya fuera libre, ya fuera siervo, siquiera judío, siquiera cristiano o moro, decía textualmente, excepto precisamente la nobleza, la iglesia y las órdenes militares. Comenzaron así al amparo del fuero a nacer pequeñas aldeas como Malgarrida, al sur del río Tamuja, Casas del Ciego, Puebla de Castellanos y Puebla de Castilguerrero, en la Sierra de San Pedro y en el Llano, Burropardo, Gorriquillo, Aldea de Pedro Cerbero y Aldea del Conde de Gonzalo, hoy Aldea del Cano. La gente que vivía en Zamarrillas, como en el resto de las aldeas, pues eran los encargados de explotar los territorios que se le habían asignado. Tenían derechos de labranza en las dehesas comunales y, bueno, pues también tenían rebaños. Zamarrillas fue la última de sus hermanas y la única que hoy queda en pie, sola, completamente desierta, resistiendo el paso de los años y el avance de la maleza. Los primeros documentos históricos hablan de ella en el siglo XV. En el XVII tenía unos 200 habitantes, todos jornaleros y labradores, pero sin tierra. La nobleza, poco a poco, había extendido su ambición. La población, pues, paulatinamente fue descendiendo, los habitantes marcharían a la villa en busca de mejores condiciones de vida. El futuro que tenían todas estas personas que trabajaban en el entorno de la Zamarrilla era el de ser servidumbres, ser criados y ser jornaleros de los grandes propietarios que tradicionalmente han sido los dueños y señores de todas estas extensiones de terreno. En escasos 300 años, Zamarrillas nació y murió casi un espejismo. Sus únicas habitantes ahora también se han marchado, aunque ellas, seguro, volverán.